Ya está grabando Nomás un camino Para llegar al cielo Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Aunque busque no hallará Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es mi salvador Aunque busque no hallará Otro camino mejor Porque en todo este mundo Jesús es mi salvador Que nada le va a servir Que creas en un Dios de palo En un santo de papel Estás muy equivocado En un santo de papel Estás muy equivocado Aleluya 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 Amén 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 Amén